Bien amigos de Medios Telenor, aquí nos encontramos en una entrega más en este espacio y en el día de hoy tenemos aquí a un destacado abogado de la República Dominicana, pero especialmente de la ciudad de Santiago. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Ciencias Penales, mención Ministerio Público, tiene maestría en Derecho Civil, también maestría en Derecho Procesal Civil. Fue fiscal de Santiago durante siete años, también es catedrático de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, también catedrático de la Universidad de la Tercera Edad, UTE, así como también fundador del Instituto Nacional de Litigación, INALIT, presidente de la firma de abogados Pantaleón Mieses y actual aspirante precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana por Santiago. Conversamos con Pantaleón Mieses, distinguido abogado de la República Dominicana. Pantaleón, bienvenido a San Francisco de Macorís, bienvenido a Telenor. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros encantados de estar aquí y de visitar esta hermosa ciudad de San Francisco que siempre acoge a cada uno de los visitantes como si fueran de los locales. Siempre nos sentimos a gusto aquí y más entonces aquí en Telenor, que es el toque de queda y de mayor potencia, ¿verdad?, el canal de mayor potencia en toda la línea noroeste y el país. Así es. Pantaleón, muchos temas que tratar con usted. Usted tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con el derecho, pero usted ahora mismo está enfrascado en un caso muy importante y que ha impactado a la República Dominicana. En ese caso de la fiscal Carmen Lisset Núñez, ¿usted es el abogado defensor de ella actualmente? Sí, empezamos como abogados de Carmen Lisset Núñez. Ella fue nuestra estudiante en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Inmediatamente ocurrieron los primeros hechos, que fue la publicación del video. Ella nos contactó para que fuéramos parte de su equipo de defensa y de inmediato entonces iniciamos con los aprestos de representarla tanto ante la Procuraduría General de la República y la Inspectoría del Poder del Ministerio Público como en ya la parte de lo que es justicia penal, ¿no?, la solicitud de medida de cohesión que había solicitado el Ministerio Público. Correcto. La fiscal figura en un video captado por una cámara de seguridad donde supuestamente agentes de la DNCD colocaron droga en una pelucaría en Villabasque, en Montecristi. ¿Qué tiene usted para decir? Bueno, mira, lo que yo entiendo primero es que ella duró mucho tiempo para dar su versión del hecho. Cuando ella da su versión del hecho ya hay una especie de video que se hizo viral en las redes donde los jóvenes explicaban supuestamente lo que había pasado. Como se ve en el video hay tres momentos. Primero, el momento número uno donde entra la persona que se va a dar el corte, que supuestamente es la fuente. Un momento dos donde entran los agentes de la DNCD. Y un tercer momento que es donde entra la magistrada. Si nos damos cuenta, pasaron cerca de tres minutos antes de que ella entrara. Y entonces el tema de la supuesta colocación de una violencia controlada, se puede ver que ella no tenía control y dominio de eso. Es decir, ella no puede predecir lo que está pasando porque no estaba en el lugar. O sea, ella entra tres minutos después cuando se ve en el video y no tenía control y dominio del hecho. Muchas personas han criticado que porque ella duró tanto para entrar, es bueno esclarecerle al público que nosotros como Ministerio Público nos tocó también hacer allanamientos, nos tocó litigar. Hay un protocolo de seguridad que hay que seguir. Primero tiene que entrar las fuerzas de seguridad. Una vez que se protege el perímetro, entonces al fiscal le dice magistrado, entre. Porque hay fiscales que no han recibido a tiro en las escenas. Entonces primero necesariamente tienen que entrar los auxiliares, la DNCD, la Policía Nacional, quien haga las veces de seguridad en ese momento por un tema de protocolo. Y luego entonces entra al Ministerio Público. En este caso, cuando entra la magistrada, uno de los jóvenes le dice, magistrada, eso no es de nosotros, que es la caja de fósforo que él señala. Y entonces ella se fija en los arredos y dice, pero aquí hay cámara, ¿quién la puso ahí? Y ellos no quieren decir, se quedan callados. Y ella dice, bueno, pues ese video que tú tienes yo lo necesito para ver quién la puso. Y entonces a él le dice que no, que esa cámara es para tres negocios, que había forma de que se lo llevaran el video. El caso es que ella le deja su número, no se arresta a nadie, no se levanta acta de allanamiento y se retiran con el compromiso de que él al otro día le entregara el video. Esos jóvenes lo que hicieron fue publicar el video y darle entonces una narración que ellos mismos hacen porque el video no tiene sonido. Quienes dicen, mira, ahí están pusiendo la droga, mira, ahí viene la magistrada. Son ellos, el video no tiene sonido. Y ellos pueden decir lo que ellos quieran del sonido porque no tiene sonido. Ahora, esta versión del hecho sale prácticamente una semana después de que ocurren los hechos. Es decir, que cuando ella vino a dar su versión del hecho, y nosotros como abogados que fuimos los primeros en dar declaración a los medios de comunicación, ya había una investigación abierta, ya el Ministerio Público había iniciado una investigación por rumor público. Y digo por rumor público porque la única prueba era el video. No se sabía si había sustancia controlada o no. No se sabía si había orden de allanamiento, que dijeron que ella entró sin orden. Había una orden de allanamiento. Para que se sepa, ahí hubo una investigación previa. De hecho, en ese lugar se mandó una fuente y compraron sustancia controlada ahí. Dos días después, entonces, se hacen el operativo. Es decir, que estamos frente a un caso donde la credibilidad del Ministerio Público estaba en juego, igual que la credibilidad de la DNCD. Pero también la credibilidad del sistema de justicia en relación a cómo se hacen los hechos. Yo entiendo que sí, que de parte de ella pudo haber algún tipo de falta disciplinaria. Una falta de pericia en el sentido de que debió entrar casi conjuntamente con los agentes de la DNCD porque debe garantizar precisamente eso, que no se viole los derechos fundamentales. En este caso, si había una supuesta colocación, garantizar que no se hiciera. Eso, pero es una falta disciplinaria, no es un tipo penal. El joven que se estaba recortando, como se dice popularmente, acusa incluso a la fiscal, dice que había una vinculación con miembros de la DNCD y una persona que se menciona, un tercero, y dicen que sí, que fue algo preparado para como una especie de gancho a los muchachos de la peluquería. ¿Qué hay de cierto en esto? No, porque si es una especie de gancho, no solicitan orden de allanamiento. Lo que ellos tenían entendido era que se habían aparecido sin investigación previa. Y es bueno decir que dos días antes, como ya habíamos establecido, había una investigación previa. Un juez de la instrucción ordenó tanto las órdenes de arresto de los dos propietarios como el allanamiento de ese lugar. Es decir, la FICAR estaba en medio de una actuación debidamente permitida por la ley. No estaba fuera de la ley. Han llovido denuncias luego de la situación. Personas han ido incluso a presentarse para decir que fueron víctimas de abuso, que le pusieron droga, que la fiscal cometía este tipo de hechos anteriormente. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Son interesantes esas personas porque cuando nosotros tomamos el caso, averiguamos dos asuntos, porque hay un tema mucho mediático que nosotros nos tocó como abogados investigar. Es decir, no solo la policía y el ministerio porque investiga, el abogado debe investigar. Nosotros investigamos dos aspectos fundamentales. Número uno, que el esposo es abogado. Investigamos si había algún tipo de caso donde ella fuera la fiscal y el esposo de ella sea el abogado. En ningún caso. El esposo fue abogado de casos donde la magistrada actuó. Falso, averiguado por nosotros. Número dos, también, ¿cuántos casos había llevado la magistrada? Es importante decir que el 80% de los casos de Montecristi lo hacía la magistrada. ¿Por qué? Por la eficiencia que tenía en el ejercicio de sus funciones como fiscal. Porque era de la confianza, tanto de la titular de Montecristi como de la Procuraduría de la Corte. Y un tercer aspecto que investigamos es que no tenía una sola falta. No había una sola denuncia. O sea, es muy bueno hacer leña del árbol caído. Ah, bueno, sí, yo me acuerdo que una vez ella me arrestó. Oye, si ella llevaba el 80% de los casos y usted estaba haciendo algún delito, lo más lógico es que lo hayan arrestado. Es decir, falso, de toda falsedad, toda persona que se apareció luego de ocurrido el hecho, diciendo que ella le había dañado su vida porque le hizo un caso. Obviamente el fiscal está muy expuesto a lo que es la denuncia, pero ahí está el sistema de justicia, está abierto para los ciudadanos para que hicieran su denuncia. No tenía ninguna falta en el Poder Judicial del lado de la provincia de Montecristi. No tenía una sola falta en el Ministerio Público. En el Consejo del Ministerio Público nunca se llevó un caso de Lisset Núñez donde había participado de manera irregular. Usted manifestó públicamente que la fiscal había sido víctima de varios atentados. Sí. ¿Qué tipo de atentados? ¿Puede usted aquí detallarlo? Sí, ella sufrió tres atentados. Hay uno que fueron a su vehículo donde ella lo dejaba parqueado, le rompieron los vidrios, le poncharon las gomas, después a su casa le hicieron un tiroteo y de último también otra vez agredieron su vehículo. Es decir, ella tenía de hecho hasta una seguridad asignada porque es bueno decir, señores, no es fácil enfrentar el crimen. No es todo el mundo que se atreve. El Ministerio Público es una profesión de riesgo, igual que la Policía Nacional, igual que las agencias de investigación. Y ella de hecho en uno de los allanamientos incluso tuvo una fractura de sus rodillas y duró casi un año de licencia. Incluso ya en estos días cuando ella volvió nuevamente a activarse porque tenía una licencia médica, ella ya prácticamente estaba buscando una pensión por la lesión porque la lesión se la dio durante el trabajo, haciendo allanamiento, trabajando. Correcto. En este caso, ¿verdad?, lo que tiene que ver con este atentado, ¿por qué no se hizo la denuncia anteriormente? No habíamos escuchado anteriormente alguna noticia, alguna denuncia hecha por la fiscal con relación a esos atentados. Sí, no, se manejó como un tema interno. Ella se lo informa a los superiores, luego se le informa a la Procuraduría de la Corte, se le pone una seguridad especial para ella y para su casa, pero más que todo para ella, porque es la persona que está haciendo el operativo, es la persona que está en la calle. Por ejemplo, hay fiscales que no operan, no hacen operativo precisamente por el nivel de riesgo que tiene eso. Pero sí se maneja, lo que pasa es que las instituciones públicas de investigación principalmente, se manejan mucho con un tema interno de seguridad para no exponer, por ejemplo, cuando un delincuente le hace una amenaza a un juez, a un policía, a un fiscal, eso no se le da cabida para que no sea una práctica. En la República Dominicana no tenemos tanta tradición de amenaza y de atentado contra fiscales, jueces, todavía, ¿verdad? Pero a medida que el crimen organizado se va empoderando, eso no está muy lejos de la realidad que pueda pasar en la República Dominicana. ¿Esos atentados están vinculados de manera directa con el narcotráfico? Sí, sí, claro. De manera directa. Claro. Sí, ella lleva de todo tipo de casos, porque en el modelo de gestión que maneja Montecristi, cuando el fiscal está de turno en el destacamento, todos los casos que lleguen son de él, sea de droga, de homicidio, de robo, todos los casos son de él desde el comienzo hasta el final. En el caso suyo, como abogado defensor, hemos visto en sus redes sociales un ataque feroz por parte de sus seguidores, de Ciudadanos de Santiago y de otras partes del país, incluyendo estudiantes de derecho y hasta ex miembro del Ministerio Público. ¿Su opinión al respecto? No, nosotros encontramos eso como un asunto normal. Nuestro perfil es de abogados litigantes. Quienes me conocen saben que tomamos el ejercicio del derecho como una responsabilidad con firmeza. Así como lo hicimos como fiscal durante siete años, salimos sin ningún enemigo del Ministerio Público. Y nos tocó acusar a mucha gente. Nos tocó pedir muchos 20 y 30 años. Nos tocó litigar en favor de la sociedad. Entonces, como abogados también tenemos ese norte. El norte nuestro es, si somos defensas, asumimos una defensa con responsabilidad. Si somos parte acusadora, asumimos la acusación con toda responsabilidad. Muchas veces, la ignorancia, sobre todo de la base del caso, la gente, por ejemplo, especula en relación a lo que ve la prensa, no se empapa del caso como tal, no maneja los detalles y da una opinión emotiva. Entonces, a esas personas siempre las hemos invitado a debatir, con pruebas, obviamente, porque nosotros somos técnicos en la materia de derechos, en la materia procesal, y siempre mantenemos un debate. Nos encanta el debate con altura, en donde se puedan manejar figuras jurídicas y figuras de la política criminal. Licenciado, han utilizado términos muy despectivos en su contra. ¿Le afecta eso a usted, a su familia? No, 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 para nada, para nada. Como decimos, nosotros tenemos un trabajo profesional. Si una persona menciona un aspecto personal, que es lo que nosotros ahí ya defenderíamos en el caso, pero mientras se refieran a un caso, mientras se refieran al ejercicio del derecho, siempre entendemos como cuando damos una clase, la libertad de cátedra, que toda persona en un aula puede establecer lo que entienda y tiene cierta inmunidad para hacerlo. Ahora, si es un ataque personal, ya nosotros tomaríamos medidas, pero si es un ataque a un caso en específico o si es referente al derecho, siempre lo vamos a tomar como un debate jurídico, meramente. ¿Qué podríamos esperar, entonces, que suceda ya finalmente sobre este tema con el caso de la fiscal Lisset Núñez? Bueno, el Ministerio Público estaba solicitando un año de prisión preventiva, la jueza le impuso seis meses, esa medida es revisable, nosotros entendemos que después de un tiempo es bueno que solicitar una revisión de la medida de cohesión cuando hayan variado los presupuestos. Un escándalo tumba a otro, señores. Miren, el caso del abusador es un caso de verdad. Es un caso de crimen organizado. ¿El caso de Lisset es un escándalo? Eso no es caso. Señores, eso no es caso. El caso de Lisset Núñez no es caso. El caso de Lisset Núñez es un caso mediático. El caso del abusador es un caso. Ahí el Ministerio Público debe fajarse, debe emplear recursos, pero en el caso de Lisset Núñez, una fiscal que estaba haciendo sus funciones, donde supuestamente se coloca en su tasa controlada, que certificación de Inasif dice que no hay cocaína, o sea, que no pusieron nada, donde nadie resultó arrestado, donde nadie se le hizo un arresto. Señores, eso no es caso. El caso del abusador es un caso. ¿A qué podría antes atribuirse la prisión preventiva? Que empleen recursos para resolver el caso del abusador y las redes criminales que manejaban. Licenciado, ¿a qué se debe entonces o se podría atribuir la prisión preventiva de seis meses? Presión mediática. Presión mediática. Presión mediática, que es una parte a la que está expuesta toda persona, que ejerce función pública y toda persona que es figura pública también. Los jueces no son extraterrestres, los jueces ven televisión, eso le influye en su psiquis. Recuerdo cuando nosotros llevamos el caso Materedia, en este caso Materedia hubo mucha presión mediática, en el caso de Omega hubo mucha presión mediática, que son casos que si le pasan a una persona normal, común y corriente, se le da un tratamiento normal. O sea, a diario ocurren los casos como Omega, los casos como Materedia, y no se le da esa relevancia. Entonces, es muy peligroso cuando el sistema dice, vamos a dar un ejemplo con fulano. O sea, esto no se trata de ejemplo, esto se trata de que el que hizo algo tiene que pagarlo. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, siempre dentro del debido proceso. ¿Entiende usted entonces que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes que vinculen a la fiscal con el hecho y por ende su posible peligro de fuga? Claro, mire, yo entiendo que la magistrada, obviamente ya eso es un tema personal y lo dije en la prensa también, el tema de que ella renunciara, fue un tema personal, un tema familiar. Si lo maneja conmigo, mi recomendación era que no tenía que renunciar. ¿Por qué? Porque ella no ha hecho nada. Dentro de lo que había, se tenía que investigar disciplinariamente si ella hizo una actuación correcta o incorrecta. Si hizo una actuación incorrecta, entonces tenía que venir la destitución. Y si lo hizo de manera correcta y no lo hizo, vamos a decir, de forma intencional, entonces se le tenía que reponer nuevamente en su cargo. Si se agotaba el proceso disciplinario, entonces venía un proceso penal. Pero se adelantó un poco, entiendo yo, a los acontecimientos, renunciando y eso afectó en ella. Porque la institución a la que ella decidió nueve años como fiscal de carrera, la dejó sola en el momento donde ella más lo necesitaba y ejerciendo sus funciones. O sea, si ella lo había hecho a título personal cuando hace algún tipo de delito o de comisión de algún hecho, yo digo, bueno, la institución puede apartarse, ¿no? Pero ella lo hizo como fiscal, no como dice Núñez. Las autoridades manifiestan que ella intentó salir del país. ¿Qué es cierto en eso? Y que tenía un impedimento de salida. Sí, nosotros hemos manifestado y que interesante es esa pregunta porque sobre eso también se especuló. Lo primero es que ella tenía una alerta. La alerta no es una medida de coerción. El único que puede poner un impedimento de salida es el juez de la instrucción. Puede pasar por una medida de coerción porque el impedimento de salida es una medida de coerción. Entonces, ella estaba primero en toda libertad de salir del país si en ese momento lo decidía. Primero porque no tenía ningún tipo de medida de coerción. Y segundo porque estaba todavía incluso como Ministerio Público. Tenía toda la libertad de hacerlo. Y siempre hemos dicho, la información que ella nos da cuando tomamos el caso es que su esposo sí se iba del país, que ella la iba a acompañar al aeropuerto y que luego se regresó. Como tenía la alerta, la información fue... Hay medios de comunicación que dijeron que se fue del país. Hay medios de comunicación que publicaron la fiscal sale del país y está en Nueva York. O sea, totalmente falso. Nosotros llamamos medios de comunicación y decíamos, bueno, tiene que ser un fatal porque ahora mismo yo estoy con mi cliente, ella está aquí. Y ese medio había publicado que ella estaba en Estados Unidos. Su esposo sí se fue del país porque no tenía impedimento de salida y además no tiene nada que ver con la investigación que se estaba haciendo. Finalmente, licenciado, ¿saldrá Lisset Núñez absuelta de este caso? Yo entiendo que sí. Este caso siempre se debió manejar de manera disciplinaria. No se debió manejar como un caso penal. Como decíamos, cuando usted compara un caso como el del abusador con el caso de Lisset Núñez, usted se da cuenta que es un caso mediático. Y qué bueno que se destape un caso así para que la gente sepa diferenciar lo que es un caso de verdad donde usted sí tiene que emplear recursos con un caso obviamente mediático. Correcto. Y cambiando de tema, licenciado, Marlin Martínez, un caso muy sonoro también aquí en San Francisco de Macorís. Saldrá en los próximos días en libertad a raíz de una sentencia de dos años que ya se cumple. ¿Su opinión al respecto? Sí, nosotros opinamos sobre este caso. Un caso que conmovió la sociedad dominicana, no solo la sociedad de San Francisco, sino la sociedad dominicana en términos generales. La imagen de la República Dominicana en este caso con el tema tanto de la investigación como del sometimiento. Es un caso que prácticamente se conoció en tiempos récord. Ojalá que todos los casos se conocieran tan rápido. Nosotros como abogados penales que nos toca litigar todos los días no son tan rápidos los casos. Siempre duran un poquito más, tres, cinco años, cuatro años. Pero en este caso, el sistema habría que evaluarlo. ¿Cumplió con el cometido o no cumplió? Nosotros entendemos que sí cumplió con el cometido. Desde la fase de investigación el Ministerio Público hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Y si no hace una buena investigación, de hecho, el caso queda sin resolver porque sin cuerpo no había caso y se pudo dar con él. Se pudo dar con los autores. Y en el caso de la pena, que ya es un segundo análisis, si la pena que se le impuso a Marlon de 30 años y la que se le impuso a Marlon de 2 años es correcta. Entendemos que es correcta porque eso es lo que dice la ley. La ley habla en el caso de Marlon de un crimen seguido de otro crimen que se probó. Y en el caso de Marlon Martínez, entonces, la pena que le corresponde es una pena de 2 años. Esa es la pena máxima. De ocultamiento de cadáver. Ya en el término popular, la gente dice, bueno, pero la mamá es muy mala porque le dio asistencia, ayudó al hijo. Lo que pasa es que en el juicio completo se probó que ella se informó después del hecho. No se le puede vincular a que participó en el hecho. ¿Entiende usted que la pena de 2 años por ocultamiento cada vez es una pena justa? Es una pena muy leve, pero es una pena que la establece el código. Nosotros nos manejamos con un principio de legalidad. Entonces, la ley dice que son 2 años. ¿Es débil el código penal entonces? Exactamente. Ese es el código que tenemos. El caso Marlin y Marlon, como se le denominó, o el caso Emily, fue un caso excelente para que nos demos cuenta del atraso que tenemos en materia penal porque tenemos un anteproyecto del código penal que tiene 10 años, señores. Que da 10 años nosotros tenemos esperando un código. Usted es aspirante a diputado. ¿Tiene usted un proyecto en su proyecto en la modificación del código penal? Sí. ¿O trabajar para que se modifique? Nosotros vamos a trabajar para que se ponga en vigencia el código penal. La propuesta que nosotros tenemos es que, como se ha dicho que la traba del código penal ha sido el aborto, precisamente, y mire, entonces se da un caso de aborto dentro del caso de Emily Peguero. Nosotros hemos dicho que a nosotros tienen que dar una legislación moderna, una legislación acorde con los tiempos, donde se incluyen los delitos electrónicos, donde se incluya el sicariato, donde se incluye el lavado de activos. Nosotros tenemos que tener un código, nosotros tenemos demasiadas leyes sueltas. Entonces, este código penal, como le llaman en Ecuador, que tiene lo que se llama un código penal integral, tiene las dos cosas, tiene un código, tiene una parte procesal y tiene una parte penal, en el mismo código, el código integral de Ecuador, y recoge todos los delitos. O sea, no hay leyes especiales sueltas. Dice un autor argentino, Luigi Ferraglioli, que cuando esos tipos penales andan sueltos en leyes especiales, el Estado se aprovecha, ¿verdad? Y entonces, viola derechos fundamentales. Todas esas leyes penales deben estar en un solo código, donde se pueda accesar. No te hemos dicho, miren, vamos a sacar el aborto del código penal, del anteproyecto, y vamos a hacer una ley especial y que se siga discutiendo la ley especial, pero que no tenga un código penal. ¿En esa ley especial estaría usted de acuerdo con el aborto? Sí, claro, siempre que tenga las tres causales. Las tres causales, que son cuando estén en riesgo la vida de la madre, cuando sea por violación, o, obviamente, cuando tenga algún tipo de deformación congénita, que ya se sepa. En los países donde tienen legalizado el aborto, el término es legalizar, no es despenalizar, que muchas veces se confunde el término. ¿Qué es legalizar? Arreglar el aborto, porque se da, y se da de manera clandestina. De hecho, el caso de Emery se da con un aborto clandestino. Entonces, es una realidad, pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Regular eso, con las tres causales. Incluso, aquí se llama un escándalo, hace un año o dos años, con un código de familia, no sé si usted recuerda, que estaban, se estaba discutiendo un código de familia. Dentro del código de familia estaba el aborto, pero con las tres causales. Cuando los grupos que hablan del movimiento Pro Vida se dieron cuenta, entonces, empezaron a discutir sobre este reglamento, que incluso no era un tema penal, era un tema de salud pública. De hecho, decía una especie de protocolo, como se hace en los países donde se permite el aborto, que es que a la madre se le orienta sobre esto, se le da una charla. Obviamente, también hay un tema de que tienen unos plazos, es decir, de tantas semanas en adelante no es permitido, aunque esté reglamentado. O sea, aunque esté permitido el aborto, después de ciertas semanas no se permite. O sea, legalizar no es despenalizar, que es el mismo caso de la sustancia controlada, de las drogas. Despenalizamos el consumo o lo legalizamos. Legalizar es reglar, despenalizar es no imponerle ningún tipo de regla. En el caso del aborto y en el caso del consumo de sustancia controlada, nosotros estamos de acuerdo con legalizar, no despenalizar. Licenciado, ¿cree usted que existe en la República Dominicana vinculación o influencia de los diferentes poderes uno con el otro? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene influencia sobre el Poder Judicial y así el Poder Legislativo también. Yo creo que lo tiene de manera indirecta, porque cuando analizamos el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura está integrado prácticamente por los tres poderes del Estado. Estos tres poderes del Estado tienen cada uno dos representantes. Luego se introduce en el año 2010 la figura del Procurador General de la República, que de hecho en una posible modificación a la Constitución está sacar el Procurador, porque el Presidente tendría tres votos calificados, el de él, el del Procurador y el de cualquiera de los miembros de la Cámara que le pertenezca a ese partido. Es decir, tendría una mayoría de hecho, de entrada al Presidente y no es correcto con la correlación de fuerzas. Ahora, la influencia que tiene el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial la tiene por vía indirecta, se puede decir. ¿Por qué por vía indirecta? Porque el Consejo de la Magistratura elige las altas cortes, es decir, elige a los jueces de la Suprema y esos jueces a su vez eligen a los demás jueces de menos grado, eligen a los jueces del Tribunal Constitucional, eligen a los jueces del Tribunal Superior Electoral, es decir, que tiene el control prácticamente del Poder Judicial. Nosotros tenemos que luchar por un Poder Judicial independiente. Ahora, cuando se habla de Poder Judicial independiente, tenemos que irnos a la fuente y la fuente es el Consejo del Poder Judicial. Mientras el Consejo de la Magistratura sea un organismo colegiado de políticos, el resultado no va a ser jueces de carrera. De hecho, pueden participar jueces de carrera, pero no necesariamente deben ser jueces de carrera todos, porque también hay que introducir un tema de política de Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente elige al presidente de la Suprema, el presidente sugiere, el presidente propone un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, claro, Estados Unidos tienen un sistema de institucionalidad muy alto, pero el presidente propone un juez de la Suprema que es de por vida, aquí tienen un límite de edad y un límite de tiempo, pero es de por vida y el presidente lo propone, el Senado lo cuestiona y posteriormente lo rechaza o lo confirma y es directamente el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos quien lo hace. Nosotros tenemos que luchar por eso, por un poder judicial independiente, pero no va a ser independiente hasta que no tengamos una conformación de consejo de la magistratura diferente. ¿Usted como legislador entonces de llegar estaría trabajando para que se cambie esto, para que esto mejore? Así es, porque si empezamos por la conformación de consejos que es mediante una ley que esa ley es modificable y debería ser el primer paso para que no nos vendan ahora políticamente, sí, 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 eso hay que cambiar o no, no, tú tienes que tener un anteproyecto de ley para modificar eso. Nosotros proponemos que por ejemplo dentro de ese consejo de la magistratura debería estar un representante de las universidades, debería estar un representante del colegio de abogados y dentro del colegio del consejo de la magistratura porque es para administrar justicia. Entonces, quienes somos miembros del sistema de justicia, los abogados, las academias, tienen que tener una participación mayor que los políticos. Correcto, licenciado, usted ha mencionado en varias ocasiones el caso de César el Abusador que es un caso muy sonado aquí en la República Dominicana. Entiende usted que la forma en la que operaba esta red, ¿a qué se debe? ¿Se debe a vinculación de la DNCD, la propia justicia? ¿Su opinión al respecto? Sí, yo creo que las mismas informaciones que se dieron en principio dan a entender que tenía su cierta protección porque para operar por tanto tiempo, como dice el procurador, durante 20 años, durante 20 años se calcula que han pasado por lo menos tres presidentes e innumerables miembros y directores de la DNCD y de la Policía Nacional. Una estructura criminal no puede funcionar sin un apoyo de tipo vamos a decir un apoyo de tipo logístico desde el punto de vista del Estado. Sea este que comprometa miembros específicos de un gobierno o que comprometa a miembros específicos de unas Fuerzas Armadas o de una Policía Nacional. Es muy peligroso cuando se filtra miembros que toman el camino incorrecto. Tenemos el caso, el peor ejemplo de la región que es México en donde un grupo de militares que acompañaban a los narcos, a los cárteles, los acompañaban para darle protección terminaron formando su propio cártel, los Z. Los Z es un grupo armado de las Fuerzas Armadas mexicanas que primero le brindaban seguridad y después ellos mismos dijeron, no, pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio cártel porque nosotros damos protección y de ahí surgieron los Z. Es decir, es muy peligroso cuando se consigue una alianza entre el Estado y el narcotráfico que es lo que se tiene que evitar. Con el operativo del abusador y con el operativo de la participación de la DEA en este operativo se da a entender que el Estado Dominicano de manera firme va a enfrentar ese flagelo y va a desmantelar esas estructuras que ya tienen mucho tiempo y como decíamos no es responsabilidad quizá de un solo gobierno sino de varios que han pasado porque para mantenerse durante 20 años hay mucha permisibilidad en eso. Licenciado, ya en la parte final de entrevista usted es precandidato a diputado por Santiago. ¿Qué puede esperar Santiago de usted y la República Dominicana naturalmente como legislador? ¿Su propuesta como diputado? Sí, y qué buena pregunta. A nosotros nos anima el hecho de aspirar a diputados primero por la experiencia en la docencia académica donde los jóvenes ya se animaron a decirme que es bueno cambiar, es bueno participar de la política. No habíamos participado de la política anteriormente sino que se busca cambiar el perfil del legislador. No es posible que existan legisladores que no sepan cuántos artículos tiene la Constitución. Se hizo una encuesta ahora y se le preguntaba cuántos artículos tiene la Constitución y la mayoría no sabía. Esas son los legisladores que están haciendo nuestras leyes. Vemos que el Tribunal Constitucional a diario anula artículos de leyes vigentes por ejemplo de la ley electoral ahora en estos días la ley de partidos porque no están leyendo los congresistas no están leyendo. Se hizo un levantamiento que hay diputados que en ocho años no han presentado un anteproyecto de ley. Entonces ¿para qué estamos eligiendo eso? Nosotros ya tenemos tres anteproyectos de ley nosotros todavía no hemos sido electos pero esperamos serlo. Tenemos tres anteproyectos de ley ya nosotros estamos trabajando como legislador en un anteproyecto de ley para la ley de referéndum que es participación legislativa popular donde nosotros proponemos que el ciudadano con un 2% de los votos del padrón electoral pueda tener una iniciativa de ley y que se apruebe una ley sin pasar por en el congreso. Nosotros tenemos ese anteproyecto de ley tomamos como modelo el caso de Colombia y como modelo el caso de El Salvador y Ecuador que tienen ley de referéndum. Tenemos también un anteproyecto de ley para modificar la ley 8701 sobre la seguridad social. Esa ley es muy buena para cobrar y muy mala para pagar. Te cobran durante tu actividad productiva pero cuando llega el momento de la pensión a la persona se la ponen en China. Yo tengo una pensión por sobrevivencia el padre murió quedaron sus hijos y su viuda y yo tengo un año en eso depositando documentos que no que en Santo Domingo que hay que ir un calvario señor. Y yo no me imagino una persona que no tenga abogado nosotros tenemos en ese anteproyecto de ley un trámite simplificado para que la persona pueda tener como tenemos la inteligencia artificial que usted pueda usted entró en este año en este año su jubilación te empiecen a depositar en una cuenta que tú suministres eso es todo no se necesita más nada porque para usted inscribirse en un seguro nada más le piden la copia de la cédula y la firma del formulario entonces ¿por qué para entregarme la pensión hay que durar tanto hay que ponerse tan difícil a ciudadanos nosotros entendemos que eso debe cambiar y finalmente también modificar la ley 8701 para que se incluyan las enfermedades catastróficas el cáncer el SIDA el VIH todas esas enfermedades que los seguros no cubren ¿qué pasa? que al seguro le conviene una persona que esté sana y joven no le conviene una persona enferma y vieja le conviene una persona sana y joven porque no le representa ningún gasto todo es beneficio entonces ¿qué nosotros tenemos que hacer? en ese anteproyecto nosotros establecemos toda persona no tiene una enfermedad catastrófica ni esperamos que la tenga pero que en los casos donde se presenten exista un fondo que venga directamente del poder ejecutivo en donde a esa persona se le dé la subvención para que le cubran esas enfermedades catastróficas porque en la actualidad una persona que tenga una enfermedad catastrófica y sea pobre es una pena de muerte y eso tiene que cambiar licenciado ¿se considera usted ser parte de la sangre nueva de la que habló el presidente Daniel Medina? claro cuando el presidente habló de sangre nueva yo me sentí feliz me sentí feliz porque también apoyamos una persona de sangre nueva que es Francisco Domínguez Brito para presidente empezamos nosotros en el proyecto de Domínguez Brito lo seleccionamos como candidato porque entiendo que tiene el perfil de presidente que nosotros necesitamos Domínguez Brito ha hablado de un país nuevo y entendemos que sí que él tiene las herramientas para un país nuevo es el único candidato que ha presentado un programa de gobierno por renglones salud educación seguridad ciudadana y puede hablar con mucha propiedad porque fue senador de la república fue ministro de medio ambiente fue ministro de trabajo fue fiscal del distrito fue procurador general de la república y donde quiera que ha estado en el estado ha dejado su sello de calidad Francisco Domínguez Brito es la sangre nueva lo demás son compis licenciado muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia aquí con medios teleno hemos conversado con el licenciado Pantaleón Mieses catedrático y destacado abogado de la república dominicana nosotros continuamos con el licenciado con el licenciado con el licenciado que nos vemos